Las fuertes lluvias de esta temporada invernal afectan considerablemente, siendo el suroeste antioqueño una de las subregiones más afectada. Nosotros todos los días le mandamos las alertas a los consejos municipales de gestión del riesgo. El sistema de alerta y monitoreo de Antioquia nos permite a nosotros poderle enviar este monitoreo permanente a los consejos municipales. Obviamente las alertas pueden estar variando entre roja, entre maranja, entre amarillo. Y pues naturalmente con esa comunicación asertiva que nosotros podamos tener con ellos, pues obviamente buscamos que efectivamente nos podamos anticipar ante cualquier evento. En este momento las subregiones con mayor dificultad son la subregión del Urabá, la subregión del occidente, suroeste, bajo cauca y oriente. Todos los organismos para la gestión del riesgo tienen el marco de actuación para el monitoreo de las regiones. Es importante conocerlo para mantenerse bien informado. Nosotros enviamos el marco de actuación. El marco de actuación nos permite a nosotros hacer un monitoreo de los 125 municipios. La identificación es dependiendo de su necesidad o de la crisis que pueda tener de los puntos críticos que ellos tienen. Adicionalmente venimos capacitando a los consejos municipales de gestión del riesgo. Hacemos una asistencia técnica para que nos podamos comunicar de manera asertiva ante las necesidades que ellos tengan. La Secretaría de Infraestructura continúa con la atención a puntos críticos en todo el departamento, con el fin de asegurar la movilidad de todos los antioqueños y visitantes. En el departamento, especialmente en el suroeste, en el occidente, en el norte, donde hoy tenemos 65 frentes activos de maquinaria amarilla y mantenimiento, dando apertura, atendiendo sitios críticos y pérdidas de banca. Estas son algunas recomendaciones para esta temporada de invierno. Primero, evita actividades al aire libre y búscate un lugar bajo techo. Segundo, evita transitar por calles inundadas o en mal estado. Y tercero, infórmate sobre los lugares de evacuación y busca lugares elevados. Gracias.